11 y 15 de la mañana y como siempre a esta altura del programa recibimos a alguien para enriquecer la conversación es un gusto para mí presentarles a jorge altamira el líder voy a decir yo ahora él me puede especificar cómo se llama su cargo en política obrera cómo te va jorge qué decís qué tal de abrir cómo estás bien bueno toda una referencia para el trotskismo en la argentina jorge altamira que fue cinco veces candidato a presidente es así cuando dijiste cinco veces te creí está bien suena crédito entonces sí 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 yo lo sostengo porque viniendo de vos debe ser así está perfecto cinco veces candidato a presidente esta vez no va a ser candidato a presidente va a apoyar la lista que va a encabezar marcelo ramal lo acaban de definir verdad hace sí el 25 de mayo bueno jorge qué edad tenés 81 años 81 años ya me lo preguntaste ya te lo pregunté pero el público se renueva yo te lo pregunté en la tele y en esa y la pregunta que le siguió a esa también es la que te voy a hacer ahora que es cómo encarás esta etapa de tu militancia política nosotros los que tenemos alguna edad bueno sos parte desde siempre la política argentina y todavía estás dando la pelea sí qué particularidad le encontrás a esta etapa de tu vida y de tu carrera política pasa lo siguiente ayer leí leyeron todos que kissinger cumplió 100 años sí sos joven y está va a sacar un libro es importante lo cual y después este lo cual me inspiró digamos que es toda una novedad no es cierto es muy difícil tener 100 años y sacar un libro etcétera que te parece entonces ocurre lo siguiente comprendo que tengo la que tengo pero no lo vivo de esa manera realmente me parece que sigo un hilo conductor que sin interrumpido pero se manifiesta de todos modos mayor experiencia política una visión más amplia de las cosas etcétera en un mundo en guerra en crisis etcétera y cosas verdaderamente catastróficas tener una visión muy amplia especialmente para un trotskista es fundamental vos ahora te sentís con una visión más amplia de las cosas bueno indudablemente no tampoco debería ser una novedad porque uno se enriquece se enriquece por una actividad intelectual y se enriquece por una experiencia hay fenómenos históricos que uno los previó incluso los escribió pero después cuando se produjeron cambiaron de tal modo el curso de la historia que a un militante le parece que vivió dos épocas es decir que terminó una y volvió a la otra por ejemplo tengo infinitos textos inclusive un libro previendo que la unión soviética se iba a disolver pero cuando fuiste efectivamente se disolvió abrió un campo de cambios claro y de modificaciones está impresionante entonces uno tiene que trabajar ahora no escribiendo lo que previó sino tratando de entender el campo nuevo digamos que se abre y ese campo que se abrió es el de esta guerra entonces también escribí con anticipación una previsión política sobre esta guerra y que escribiste bueno tengo entradas en nuestra página a no y señale que íbamos a una ver señale que íbamos a una guerra a partir de ciertos conflictos aparentemente pero fundamentalmente teniendo en cuenta las tendencias de fondo del capitalismo una cosa que es muy significativa si te interesa es comparar la algo que fue tan de tanta envergadura como esta guerra de hoy que fue la guerra de corea en 1950 donde el ejército norteamericano intervino en corea y china intervino en corea y la la urs apoyaba corea del norte si vos tenías un cuadro de lo que podía ser una guerra mundial pero estados unidos se tiene una enorme confianza en sí mismo es decir veía que tenía una potencialidad que por otras vías iba iba a ejercer una dominación superior y eso lo manifestó en muchas ocasiones por ejemplo cuando la unión soviética le agarró la primera batalla espacial que le dijo no vamos a recuperarnos y fueron adelante hoy eeuu es un país en completo retroceso con una guerra civil interna larvada golpe de estado polarización tasa de pobreza muy grande entonces en esta guerra se juega el destino de esta potencia imperialista en aquella ocasión naturalmente también había en juego cosas fundamentales pero eeuu pensaba que las iba a sortear de otra manera y no se equivocó porque al final logró que la unión soviética desapareciera ahora hay una situación histórica diferente y esta guerra se puede transformar y se va a transformar en una guerra de alcances mayores que hace jorge vos todos los días cómo es tu rutina bueno me levanto trato de hacer actividades físicas desde hace mucho tiempo me pongo a trabajar escribiendo o preparando material para escribir para publicar cómo se llama el órgano de prensa de se llama político se llama político obrera que no es simplemente un periódico porque por la estructura y el nivel de muchos artículos es una publicación digamos en parte como revista analizando problemas mundiales muy significativos y luego dependiendo de las actividades que tengo programadas sean reuniones charlas etcétera organizó el día por ejemplo el viernes que viene de una charla en filosofía y letras y además tengo agendadas actos de campaña electoral para apoyar nuestra nuestras candidaturas recordemos para aquellos que no siguen el día a día el trotskismo en la argentina el partido obrero se divide en el año 2019 y ahí nace esta corriente disidente que es política obrera que forma un nuevo partido distinto al partido obrero que hoy es parte del frente de la izquierda y los trabajadores que es el fit que es el que se presenta elecciones y que va a tener una interna entre miriam brekman y gabriel solano por parte del partido obrero quiero puntualizar algo dale para destacar un punto que es importante sobre esta crisis del partido obrero uno puede decir bueno mira se dividieron rompieron etcétera nunca fue nuestra política los estatutos del partido obrero habilitan la formación de tendencias internas una vez que vos presentas una plataforma disidente con la orientación que se está llevando nosotros hicimos es decir que por lo tanto nuestra lucha era el interior de nuestro propio partido no era una propuesta de división creo que dimos a conocer eso el sábado a las tres de la tarde fuimos expulsados a las siete o a las ocho de la noche entonces no me interesa ahora entrar en las reyertas sino esclarecerle al oyente que no fue nuestra intención y no es nuestra política una vez que participamos organizadamente de una lucha hacer planteos faccionales o querer quebrar a alguien nos asumimos un derecho político muy importante en un partido fue sorprendente porque realmente altamira y el partido obrero eran lo mismo fueron lo mismo durante muchas décadas en la argentina bueno eso es hablar de altamira y del partido obrero bueno pero eso es eso es el tema cuando vos ves lo que está pasando en el fit con nuestra tendencia no hubiera ocurrido nunca ¿por qué? estas hartas de insultos que se dan recíprocamente delante de toda la opinión pública de los trabajadores esta expresión de intereses particulares por encima de intereses generales para un trotskista eso es un crimen político un trotskista debe mostrar siempre que el interés general de los trabajadores es su único gran objetivo y que un partido político trotskista no tiene intereses propios en esta pelea tenés un grupo de camarillas con intereses propios y además que se manifiesta en un momento en que todos los trabajadores tienen los ojos puestos le guste o no le guste porque los medios lo informan y todo demás de una inminente campaña electoral de que se va a elegir un presidente en un cuadro de crisis fenomenal eso le da a la elección una estatura mayor digamos una problemática mayor y vos tenés si vos mirás las redes sociales este es peor que la grosería eso nunca hubiera ocurrido con nosotros nosotros solamente polemizamos sobre cuestiones políticas y de programa ¿no es cierto? por ejemplo una polémica gran parte del FITU apoya a la OTAN en esta guerra con el argumento de la independencia de Ucrania nosotros siempre fuimos a favor de la independencia de Ucrania pero esta guerra es una guerra de la OTAN contra Rusia ¿en esta guerra ustedes están del lado de Rusia? no no porque pero en contra de la OTAN no, no estamos al lado de Rusia denunciamos la invasión rusa ¿cuáles son las aspiraciones de esas invasiones? emancipar a Ucrania y transformarla en socialista no el gobierno que está ejecutando esto es el que llevó a Rusia ha llevado a la Unión Soviética al capitalismo y remató gigantescas propiedades estatales por chauchipalitos en beneficio de una oligarquía es una guerra de naturaleza imperialista en ambos lados aunque la OTAN tiene una jerarquía histórica como fuerza imperialista es el fruto de 400 años de desarrollo mundial y lo de los rusos es una gambeta que tiene 20 años de existencia digamos tratando de preservar intereses de una escala histórica inferior la oligarquía rusa no se va a comparar con la burguesía norteamericana alemana francesa o de los Países Bajos ¿no pasa eso muchas veces que discuten al interior del trotskismo por cuestiones que pasan en la otra punta del mundo más que por cosas que pasan acá? mira, si vos crees que pasan por la otra punta del mundo pregúntale a Biden Biden le ha dicho a Massa si vos avanzás con los intereses de China y Rusia acá te hacemos quebrar la Argentina en eso consiste el tema otro enfoque que no sea este no es la otra parte del mundo otro enfoque que no sea este es provincialismo ¿no es cierto? si vos prendés la tele y escuchás a los políticos están a ver quién va primero segundo, tercero y cuarto y los grandes temas que tienen que discutir no los pueden discutir primero porque no tienen una salida es una cosa muy interesante a veces la gente dice che qué torpe qué mediocre el tipo este que habla de estos temas no, porque no puede hablar del otro porque no puede fijar una posición no puede definirse de un lado del otro lado no quiere comprometerse ni nada digamos es una cuestión mediocre si no tenés un enfoque mundial no podés no podés desarrollar una política que saque Argentina de esta crisis voy a dar un ejemplo estás con Perón en eso la política es la política internacional la política internacional es el contexto inclusive para Estados Unidos Estados Unidos en este momento no puede tener una política nacional es el país que más tiene una política internacional logró quebrar a los europeos vos sabés bien que Alemania recibió gas de Rusia a dos dólares el BTU ahora lo recibe Estados Unidos a catorce dólares el BTU se comió la Unión Europea y por qué se comió la Unión Europea porque Estados Unidos está mal la productividad norteamericana no crece no hay inversiones está con bueno con esta crisis de deudas es un país que tiene ciento treinta por ciento del PBI como deuda y como al mismo tiempo esa deuda está vinculada a una moneda internacional te das cuenta que este problema de la deuda afecta a toda la economía mundial bueno en una palabra a lo que voy es esto en Argentina hoy ¿por qué hay inflación? hay inflación porque hay devaluación se devalúa la moneda y entonces se van los precios ¿por qué hay devaluación? hay devaluación porque Argentina está en default no puede pagar su deuda entonces el capital internacional o los mercados internacionales rechazan la moneda argentina y los argentinos que son capitalistas se dan cuenta que la rechazan y la convierten masivamente en dólares ¿alguien está hablando de esta deuda? Cristina Kirchner el otro día en el discurso en que atacó el FMI dijo lo siguiente a ver si si logro transmitirlo bien con esta política del FMI nunca vamos a poder pagarle la deuda si dijo eso dijo eso ¿entendés cuál es la crítica? che FMI si yo digo lo que vos haces no te voy a poder pagar es decir la línea es pagar no se puede pagar más esta deuda esta deuda es de 550 mil millones de dólares ¿pero qué haces? decís no la pago ¿y qué consecuencias te trae eso? bueno va a tener consecuencias positivas dependiendo del gobierno que lo haga porque no es cuestión de agarrar y decir no lo hago sino de que haya una población consciente de eso de que hay que defenderlo e inmediatamente una política económica que este aproveche que esa deuda no se paga para llevar los recursos en cualquier otra dirección ¿está claro o no? además esta política de la deuda es una política que te condiciona en el siguiente sentido mira se atribuye la inflación argentina al déficit fiscal ¿no es cierto? las exenciones impositivas y los subsidios a las grandes empresas son el 10% del PBI y el 30% del presupuesto vos no se las podés sacar porque el FMI dice que por ahí no es que hay que cortar hay que cortar por los jubilados hay que cortar por los planes sociales es decir vos tenés un paquete con la deuda un paquete político que te va llevando el empobrecimiento ya probaste con esto que Argentina que Argentina se fue al 50% de pobreza ¿qué crees que va a ocurrir ahora cuando gane quien gane? cuando devalúen es muy significativo otra cosa más disculpame que te quiero te quiero insistir en un punto Argentina no necesita una devaluación porque desde hace un tiempo la relación de intercambio con el exterior favorece a la Argentina esto es por qué vamos a devaluar porque devaluar es la única forma de provocar algún ingreso de capital extranjero para pagar la deuda es decir Argentina va a devaluar no en función de sus propios intereses comerciales es decir que coloque una exportación a un precio que los demás lo quieran comprar en eso no hay problema sino que va a devaluar para satisfacer los intereses de una mirada de grupos financieros y la devaluación va a significar una caída gigantesca en el nivel de vida de los trabajadores que ya está muy caída Jorge ¿cómo te imaginas me imagino por lo que estás diciendo que la postura del Frente de Izquierda es no pagarle al Fondo Monetario ni a ningún otro ¿cuál es la postura del Frente de Izquierda? no sé política obrera no, no es muy importante porque nosotros vamos con todo lo que dije de lo que no haríamos vamos con una postura completamente diferente con respecto al FMI que es no pagar no, te explico yo vine caminando si vos miras los afiches hay afiches que dicen que la deuda la paguen los grandes empresarios ah, o sea pagarla son los afiches del FITU ah, ok, ok por lo tanto es un partidario de que se pague la deuda solo que la paguen los grandes empresarios un círculo particular no sé qué quiere decir eso no, no acá es una deuda confiscatoria ¿y tu postura cuál es? ahora de conjunto quiero decir lo siguiente cada vez que un socialista plantea una cosa tan radical excluye del planteo a todo un sector de la sociedad que está involucrado con la deuda que está involucrado con los bancos etcétera que son los pequeños ahorristas los que luchamos contra el desfalco de cabalo cuando anuló la convertibilidad fuimos nosotros hasta el punto que salimos a la calle y digamos cayó el gobierno en el tema de la deuda hay pequeños ahorristas que tienen títulos de la deuda argentina eso se tiene que cobrarla rigurosamente porque se trata de alguien que labura y que en las condiciones del país que no hay responsabilidad de él se buscó defender su ahorro claro después vos tenés la deuda externa argentina es muy interesante de esto está en un 45% en mano de capital extranjero en un 55% en mano del capital nacional es decir que los trabajadores argentinos le pagan a los patrones argentinos la deuda estamos hablando con Jorge Altamira líder de político obrero ¿qué cargo tenés un cargo ahí? no tampoco lo tenía en el partido obrero secretario general no usan ustedes no no se podría usar pero nosotros desde el comienzo nos opusimos a tener liderazgos integrantes de la conducción sí claro que sí perfecto bueno Jorge ahora estas cosas que vos planteas estas soluciones que vos planteas para determinados temas de la argentina vos mismo decís bueno para llevarlo adelante haría falta que haya un pueblo concientizado y apoyando no les está yendo bien a ustedes en el al trotskismo argentino con eso de reunir mayorías en pos de una propuesta hace becas que vos haces política y electoralmente están ahí siempre en los últimos lugares bueno en primer lugar planteas algo que es absolutamente fundamental si vos preguntás a cualquiera de políticos obreras cuál es el tema político teórico más fuerte es este que vos planteas es decir no es que lo evadimos miren señores tenemos la salida y se acabó no este es el problema fundamental es un problema mundial con la quiebra las grandes victorias que tuvo el imperialismo sobre la unión soviética sobre esto y lo otro ha habido un reflujo en la influencia de la izquierda en el mundo y la clase obrera ha tenido también un reflujo en que se manifiesta cuando terminó la segunda guerra la clase obrera en todo el mundo obtuvo las mayores conquistas de su historia en Estados Unidos en Europa etcétera y en Argentina desde la disolución de la unión en parte porque estaba la unión soviética como diciendo los gente como fantasma claro cuidado porque esto cualquier cosa se levantan y se levantaron ¿estás reivindicando al peronismo argentino o no? no y a Truman pero acá que decís también la clase obrera acá obtuvo sus mayores victorias después de la segunda guerra si pero eso no es una reivindicación del peronismo es una reivindicación de la clase obrera ok pero esto no lo digo yo esto lo dijo Perón Perón le dijo en un famoso discurso citado por no sabe tanta gente en la cámara de comercio les dijo lo siguiente miren lo que yo les propongo es que se damos una parte de un dedo para no perder el brazo entonces no es que Perón les dio los que venían por el brazo los trató de contener con el dedo esto es fundamental y no duró mucho el primer plan de productividad de ajuste y todo lo demás fue el congreso de la productividad en 1951 de Perón el tema es que si no tienen ni siquiera el dedo la batalla por el dedo termina siendo no lo que quiero decirte es esto hay un problema que no se discute nunca porque si vos miras los diarios los libros y todo lo demás siempre se habla sobre las clases superiores sobre las clases inferiores no qué pasa ahí adentro qué discuten en las fábricas hay un hervidero hay insalubridad hay protestas todo el tiempo choques con los capataz vos escuchás eso hay toda una problemática la clase obrera discute mucho su propio camino y no lo encuentra pero ustedes no lo representan eso no logran representarlo no se trata solo de que representemos nosotros tampoco pretendemos representarla nosotros no queremos ser los delegados representativos de la clase nosotros queremos que la clase obrera gobierne desde las fábricas desde las universidades de los colegios etcétera nosotros queremos un gobierno colectivo de la clase obrera no queremos que nos como ahora nos den un mandato de socialismo por cuatro años sino una modificación radical de toda la estructura de poder te digo un dato ¿estás más cerca de conseguirlo? ¿te parece que en otro momento de la historia desde que vos militás y hacés política? no pero en el documento que se aprobó para este congreso al tocar este tema lo tocamos en una forma más contradictoria que la que estamos como vos lo planteaste recién se advierte de esta situación que vos decís pero se muestra también que está empezando a haber un giro que puede ser un giro con relación a los últimos 30 años en toda la clase obrera mundial vos nunca tuviste en los últimos 30 años el nivel de huelgas que hay en este momento en Europa o en Estados Unidos y no tenés en la Argentina movimientos de lucha controlados por la CGT sino como está ocurriendo ahora con los docentes de Salta movimientos autoconvocados por lo tanto una de las preocupaciones el interés fuerte de política obrera es tratar de entender este proceso y alimentarlo nosotros no jugamos che miren yo soy mismo me presento a la categoría para mi mundo elijanme a mi no me elijan a otra chica no, no se trata de eso queremos ser parte de este proceso de evolución política de la clase obrera y te digo lo siguiente en esto que vos señalás nunca conseguimos pi 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 no es así ha habido subas y bajas nosotros al peronismo le ganamos a la capital de Salta con 12 puntos de diferencia en el 2013 y ahora en la última elección el FITU sacó el 2 quiere decir que no solo en Jujuy le fue bien en Jujuy fue bien pero es una suba y baja porque una vez salió 24 otra vez salió 3 ahora salió 12 no es un proceso de consolidación política dejame que te lea una frase tuya del 2011 en ese año se hizo la campaña un milagro para Altamira para que vos pudieras ser parte de esa elección general no fue nuestra campaña no, no Jorge Arrial sacaron 527 mil votos en las PASO después cayeron un poquito en las generales pero vos dijiste después de las PASO no se puede soslayar este avance de la izquierda del cuadro de banca rota capitalista mundial creo que asistiremos a un renacimiento internacional del socialismo ustedes siempre están preanunciando cuando digo ustedes digo el trotskismo en la Argentina y no te quiero englobar con gente quizás no estás ahora en la misma fuerza pero permitime esa generalización siempre están preanunciando que se viene la bancarrota del capitalismo y que ya está por venir el socialismo ¿eso qué es? ¿es una mirada de más largo plazo que nosotros no llegamos a bueno vos lo decís en una forma muy sencilla o simplificada mejor sí, simplificada decido una forma simplificada mira que intenta ser respetuosa de todas formas no, por supuesto el simplificado es una forma de tratar un tema no, por favor gran parte de la izquierda en el mundo ya no cree que viene el socialismo está mejor que nosotros se ha entregado en el diagnóstico ah, ok se ha entregado acá hay una disputa política en este análisis cuando vos ves que el sistema dominante cruje y no es que decimos que viene una bancarrota en el 2007 2008 vino una bancarrota vino una bancarrota que en Estados Unidos pensaron que era la disolución del mercado financiero y lo arreglan con más capitalismo lo arreglan con más capitalismo como dice el Financial Times esta semana con 160 billones de dólares que son activos financieros sin respaldo y que por lo tanto están aplicados a ¿cómo se llama? prestatarios que no lo van a devolver ¿se entiende? es decir crece la bola por ejemplo ahora Estados Unidos tiene un tope de deuda de 31 billones como se está acercando lo va a ampliar ese va a ir a un tope de deuda de 40 billones ¿no es cierto? cualquier analista no trotskista BlackRock cualquiera esto es una esto es una bomba yo no conozco análisis más próximos al nuestro que los del Financial Times y los del Wall Street Journal entonces digo lo siguiente acá está el capital financiero con esta opinión y acá estamos nosotros con esta opinión y en el medio están los charlatanes ahora el hecho de que vos tengas una posición minoritaria no descalifica tu análisis porque eso está comprobado en los hechos ahora quebraron una cantidad de bancos regionales el segundo más importante banco suizo un banco internacional ha quebrado despedido de toda la gente Amazon despide de gente todo el tiempo ¿pero qué te hace pensar que viene el socialismo? no que viene el socialismo no porque incluso en las mejores condiciones con las masas en la calle y el capitalismo bancarrota todavía hay que tener una política correcta para que triunfe el socialismo ¡ojo! no va a venir no es el maná que tiraba le tiraba no sé quién a los judíos en el desierto no incluso cuando todo parece vibrar todavía hay que ejecutar la tarea y en el estudio de todas las revoluciones ese momento culminante fue resuelto satisfactoriamente en una minoría de los casos y en una mayoría vino un Pinochet vino un Videla ¿se entiende? vino un Hitler vino un Mussolini ¿ustedes no reivindican a ningún gobierno de ningún país de ningún momento de la historia o sí? sí la primera etapa de la Unión Soviética sí reivindicamos la revolución claro reivindicamos la revolución obrera es una experiencia ¿y después en algún momento en algún país algún gobierno? no ocurre lo siguiente no es tan estrecho te voy a dar un ejemplo concreto en determinado momento el presidente Cárdenas en México en una reunión con los grupos petroleros que dominaban se puso de pie y dijo se retiran el petróleo queda nacionalizado lo reivindicamos no es socialismo pero todo lo que es un paso progresista todo lo que es una base etc bueno hay que reivindicar es decir ¿se entiende o no? hay que reivindicarlo la historia no es la época en que vos vivís la historia es una humanidad que pasan generaciones van dejando un legado ¿no es cierto? por ejemplo los que hicieron la revolución cubana entraron a la Habana con un planteo que era restituir la constitución de 1940 que había sido anulada por Batista ¿te parece que es un programa socialista? no, no tenía un programa socialista pero bueno después hay que jugar como gobernador no, no importa no importa porque en ese momento nosotros apoyamos la revolución cubana porque era el levantamiento de un pueblo que abatía una dictadura entonces nosotros si somos serios manejamos todos los matices y si a veces no lo manejamos reflexionamos y tratando de corregirnos lo más rápidamente posible entramos a manejar ¿pero es realizable el programa que ustedes proponen dado que nunca se realizó o es simplemente un norte hacia donde avanzar? como perspectiva histórica el socialismo se tiene que se puede desarrollar y solo solamente se va a desarrollar si abarca a los países desarrollados porque son los países que han desarrollado más potentemente la cultura la producción la masificación de los trabajadores son los países que tienen monopolios capitalistas muy pequeños en número pero muy poderosos económicamente es decir donde la clase obrera es la mayoría de la población en cambio hay otros países con campesinos con poco desarrollo capitalista que sufren crisis inmensas tratan de dar un salto histórico pero lo hacen desde una base muy floja para hacer un caso concreto la misma revolución de octubre en Rusia había un millón de obreros entre 130 millones de personas fue una conjunción de un millón de obreros conscientes con la inmensa masa de los campesinos ahora después al gobernar hay que tener en cuenta a los campesinos ahora el socialismo no se construye sobre la base de la pequeña propiedad campesina se construye sobre la base de la gran propiedad para centralizar para planificar etcétera y qué sentido le encontrás a participar de elecciones acá en la argentina para qué van a elecciones bueno es el campo preferido en este sistema político para la polémica con tus rivales de cara a las masas o sea que vas a elecciones para que queden claras tus posiciones para difundirlas no para ganar no 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 por qué no para ganar porque por ejemplo meter diputados en el parlamento senadores concejales etcétera es el episodio de la elección convertirlo en permanente durante cuatro años yo cuando fui legislador o sea no es cierto este hice un trabajo de labor socialista intensísimo y en la última sesión tuve la como se dice tuve la suerte si se puede decir así de que el diputado de la UCD pidió la palabra especial como era la última sesión etcétera para denunciarme por haber desarrollado un trabajo subversivo dentro de la legislatura sistemáticamente durante cuatro años al lado mío había una diputada peronista me dice Jorge ¿le vas a contestar? nunca este es el despido más lindo yo vine a eso en esta institución desbaratar los análisis de ellos mira yo he ganado votaciones en que cuando se plantearon al comienzo de la sesión era uno contra 60 y a la una de la mañana se aprobó por unanimidad no tengo el tiempo ahora para en esta entrevista para contarte el otro día en otra entrevista te cuento las seis horas del subte fueron votados en la legislatura y así hay un montón de cuestiones bueno ese es un punto el otro punto es el siguiente el desafío más grande es en el fondo también ganar una elección porque finalmente si vos haces una revolución la sola revolución destruye el aparato existente y construye un nuevo aparato y vos trabajas en el nuevo aparato si vos haces una elección y ganaste ganaste la elección en el aparato existente esto explica que en nuestra plataforma electoral le digamos a los ciudadanos y a las ciudadanas que si nos votan a nosotros y nosotros ganamos nosotros convocamos inmediatamente una asamblea constituyente libre y soberana para discutir el salario mínimo para discutir la situación jubilatoria y la situación de la deuda y tomar decisiones constitucionales de aplicación inmediata por eso es libre y soberana es decir que funcione como poder político resolviendo la contradicción de que una fuerza revolucionaria ha sido votada a la cabeza del estado existente con la cual ella tiene un choque claro es una problemática permanente pero quiero terminar en concluir con esto estamos cerrando pero con el tema este de la clase obrera es la clase obrera misma y su dirección a la que enfrentan un problema hoy la mayor parte de la izquierda mundial apoya a la OTAN donde está donde tiene la clase obrera una guía en esa izquierda no la tiene está tratando de Ucrania se transformó ya en un peón completo de la OTAN tiene un ejército totalmente manejado etcétera etcétera cómo se puede apoyar a la OTAN que oprime a todos los pueblos del mundo que es un bloque militar brutal etcétera etcétera ¿por qué? porque dijeron no, el socialismo no sé hay dificultades nosotros seguimos pensando que la clase obrera a través de sus luchas su comprensión en un proceso que ha sido mucho más duro y cruel de lo que hubiéramos imaginado va a arribar a las conclusiones necesarias para poner en marcha una nueva sociedad que termine con estas masacres con estas violencias con estas guerras con este sufrimiento con esta pobreza fue Jorge Altamira muchísimas gracias Jorge por haber estado gracias a los dos a su influencia y Gabriel gracias recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular es fácil y es gratis agenda más 54 9 11 73 60 0 8 17 y mandanos un whatsapp listo ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista politicaobrera.com y las luchas de la situación de la situación Gracias.